Y la fluidez de estas ideas se alinearon Nacieron las poesías que al mediocre desafiaron Se hizo del tiempo un instrumento natural Marcado el son de la historia en la batalla más crucial Te habló de paz, de respeto y democracia Se vio la sed que llenando el bolsillo sacian Aparecieron interesados en el camino Y el traje de capitán que utilizaba Quirino Aquel respeto se lo lleva el campesino No tus cadenas, ni tu flow de neoyorquino Tu patriotismo a mi nada me representa Cuando sigues callado y con tu dignidad en venta Por eso hermano te traigo estas nuevas líricas Libres de hipocresía y de palabras cínicas Aunque esté lejos recuerdo bien mis raíces Matices de buena vibra que cubrieron cicatrices Serán cosas de genio en la sociedad De la televisión o la adicción de alguna red social De frustraciones o creación de estándares Pero algunos no saben vivir sin criticar que sobresale Como animal pendiente viendo quien cae Si su argumento no apoya te lanza mierda que lleva y trae Desde el mal delincuente al noble Lanzaste el vuelo y vas pa'l suelo Hay gente que hace que te duele el doble Con manipulación de información La diversión de mi generación Que son expertos en su difusión Pero cuando llega la ocasión de criticarles Se te ofenden y te acusan de insensible Otra aberración Y aquí la gran contradicción mi pana Por la derecha o por la izquierda Te envolverán en su drama Si no son consecuentes con el panorama ¿Cómo serán conscientes de lo que hacen? Por un poco de fama Demasiado odio es autodestructivo Y dejen evidencia Por eso si no aporto no escribo Motivo por el cual decido no entrar en la demencia Y ataque a las personas por su cuerpo, sus creencias Vivo en la era digital Donde lo más social es una red superficial Hay prensa amarillista con la sangre de un glacial Y borregos que son más cerrados que una correccional Vivo en la era digital Donde lo más social es una red superficial El morbo es esencial para su entorno comercial Y la gracia y la desgracia del que da un salto espacial Vivo en la era digital Vivimos en la era digital Soy de una era digital Venimos de una era Y ante tal locura Mantengo la postura Tu opinión no mortifica Eres hereje sin cordura Poca acción pero predicas Aplícate el cuento si no sabes mi origen Diriges una película Que no sientes ni jibes Me exiges, me buscas a vasallar Verme estallar Pero el teclado nunca irá más allá Mejor calla Que tus palabras equivalen A esos perros que ladran Pero aunque la puerta le abras nunca salen Alepa eso no vale Pero si me buscas Y difamas Te daré el filtro perfecto De mi puño en tu cara Si tienes huevos Me encaras Porque temprano o tarde Descubrirás que criticar De dulcillón Es de cobardes Mi letra es necia Por eso se hacen los sordos Pues temen y desprecian El mensaje Te vas no el morbo Pero mi fortaleza de esto absorbo Y seguiré lanzando más verdades Que los niños, internet y el porno Y no es trastorno Queme el fuego de este horno Si crees que es un bochorno Tienes turonas puestas de adorno Miro a mi entorno Y siempre pienso Que tengo tantas cosas Que decir Que se me queda corto el lienzo Porque Vivo en la era digital Donde lo más social Es una red superficial Hay prensa amarillista Con la sangre de un glaciar Y borregos que son más cerrados Que una correccional Vivo en la era digital Donde lo más social Es una red superficial El morbo es esencial Para su entorno comercial Y la gracia y la desgracia Del que da un salto espacial Vivo en la era digital Vivimos en la era digital Soy de una era digital Venimos de una era Dice Por mi igualidad y versatilidad Comentas que porque mi flow te revienta Tu mente te atenta a lo que se presenta Mi música es fuente de tu resistencia Que con esta sí se preside Nací como en sí Estando en frenesí Tanto así que ya cuando la busco conocí Me veo crucificado Y armado de mí Entonces soy La puesta que voy Moviéndome en el clap Como b-boy Sintiéndome más Cantando de andar Escuchar pura mierda Que hiciste maldad Tú tienes el sonido Ese es la verdad En un altavoz sin electricidad Si acaso tuviera ganas de matar Cometo lasañas sin poner más bla 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 Hoy observando lo que está pasando En la escena que llamamos hipa Percate que el intento de culturizar a la masa Ya se nos disipa Hay que ir a hacer su flow pa' la tipa Pero sin descuidar lo que la cabeza quipa Porque podrá mirar lo que duras anticipa Pero vacías tu mente pensando que la tripa Y aquí estoy con hambre Lo hago por mi sangre Soy plan A y plan B Traigo rafagazo grande A ti y a tu plomo Aquí lo soplamos Con tu diga vela No es vaga llegano No es que siempre gano Es que los gusanos Cuando venga el gallo se van por los gano Yo soy grande Todo el mundo grita permiso Y no hay quien se aparte Quieren ser el mejor Y no trabajan lo importante Yo soy grande Tú eres grande Mi algoritmo revienta ritmos Escuchamos un beat para este turismo Pa' mí lo describía como senderismo Los tuyos no es lo mismo Lleva soquí Mi fanatismo ignorante Mi rafero que en esto me aguante Tengo letras que son fulminantes Más piso que 300 elefantes No soy tolerante Que son los que son Y ahora están los que están Como mi colectivo Para vigo o para mal Las hitos tecidos que vengo de vuelta Y al que no me abra Le tumbo la puerta Pa' que paguen sin pedir de vuelta Dejando la riña resuelta Y si suena agresivo Que siendo pasivo No traga ni en que te disuelta Hijo pródigo Que abren código Y ante todo digo gente No sale de placebo El dinero que gano Si aporto dañar al presente Con su vida Haga lo que quiera Tan solo yo doy mi opinión Y a esos que no me la pidieron Pa' que escuche el disco mamón Repasa lo nuevo y lo clásico Dirá viejo pero no básico Ahora aclárame eso De que ese medio crey Es parte de la evolución Anticuado pero no parásito No tácito claramente Represento la lucha El ingenio La rima Y al poder expresar Yo soy grande Yo soy grande Todo el mundo grita permiso Y no hay quien se aparte Quieren ser el mejor Y no trabajan lo importante Yo soy grande Tú eres grande Yo soy grande Todo el mundo grita permiso Y no hay quien se aparte Quieren ser el mejor Y no trabajan lo importante Yo soy grande Tú eres grande Y tú eres grande Así Yo soy grande Tú eres grande Ya 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 Resuelven todo tan sencillo como el 2 más 2 Así te saquen la comida del estómago Aunque no haya pudor No engañas con tu traje Pa' tu explícito engaño Mi explícito mensaje Enfermedad global Que tiene al mundo incómodo Hoy donde come uno Comen dos Son un monólogo No creo en la decencia de tu traje Pa' tu explícito engaño Mi explícito mensaje La ambición no cesa Pesa ver la falsa franqueza Tantas promesas pa' robar lo que tanto nos cuesta No se conforman con ver que nuestra vida apesta Esta es nuestra respuesta Puesta en marcha de protesta Compuesta de cansancio El nudo se desata Nos golpean con impuestos Nos usan de piñata Nos ponen la vida cara Y dejan la muerte barata Piensan más en la jipeta Que escuelas con butacas Que buscan el progreso Pero ser en sí mismos Egoísmo En eso se base el capitalismo Sistemas corrompidos por un virus corrosivo Que elimina o infecta Para mantenerse activos Lo miro y lo escribo Vamos de vuelta al esclavismo Es la misma mierda Disfrazada de clasismo Mientras Obre a los pobres Nobles cobren Y coman de los que otro les sobre Seguiré rapeando Aunque me borren Resuelven todo tan sencillo Como el dos más dos Así te saquen la comida del estómago Aunque no haya pudor No engañas con tu traje Pa' tu explícito engaño Mi explícito mensaje Enfermetad global que tiene el mundo incómodo Hoy donde come uno comen dos Son un monólogo No creo en la decencia de tu traje Pa' tu explícito engaño Mi explícito mensaje Si no hay dinero ¿Por qué tanta riqueza? Millones en campaña Pero la gente les pesa Que sepan que en este mundo también valgo Y que si no pueden con la situación Pa' qué cojones asumen el cargo Porque se hacen millonario a diario Mientras pensiones dan más pena Que sus propietarios Tienen altos los impuestos Y bajos los salarios Te piden ayuda Y no das lo necesario Hay varios que comentan Que les has sometido A la pobreza extrema Por no apoyar tu partido Lo siento Pero pienso Que fueron elegidos Por decir que ayudarán al pueblo No a tus escogidos Su sociedad pletórica Se dispone a quitarme Lo que con sudor y sangre Luché para superarme Me armé Para este apocalipsio Aunque si no fuera Por ustedes No supiera Ni qué aspecto Tiene una crisis Crisis Y te saque la comida Del estómago Aunque no haya pudor No engañas con tu traje Pa' tu explícito engaño Mi explícito mensaje Enfermedad global Que tiene al mundo incómodo Hoy donde come uno Comen dos Son un monólogo No creo en la decencia De tu traje Pa' tu explícito engaño Mi explícito mensaje Nosotros los legisladores De esta provincia Y de esta región Tenemos un compromiso Total y rotundo De oponernos Firme y debidamente Al inicio Que sería el De la explotación De esta mina Y de otras Que vendrían más adelante De la palmera más remota El cálido matiz criollo Las iguas revuelan el campo De hortalizas del conuco Semillas de café Que ya comienzan a dar frutos Poesía del campo santo El inculto viste de luto Llevo sangre de Enriquillo Y compongo este areito Bajo el sol bailo la danza Burlándome del caudillo Me visto de humo blanco Que dibuje en el banquillo Un sabio que compipa Cuántas historias de trujillo Y vi yo saturarte santo Domingo a santo Todo gringo Tu color pálido No empaña el cálido Tu ego clasista No se volverá conquista Esto es tierra negra No hay catálogos racistas Cultura a la vista Alianzo virgen de expresión Pincel de carne y hueso Pintan huellas de emancipación Marcando dirección Libre de epifanía Ya que el tiempo Treversiones de la misma ideología Te presento mis raíces Aparelas de historias Interponen donde pises De rojo a blanco De negro a grises Cegaron nuestra historia Como Cáceres a Ulises Te presento mis raíces Acuarelas de historias Interponen donde pises De rojo a blanco De negro a grises Se pierden los colores Y sus cálidos matices Aquí la palabra es un arma prestigiosa Causa de amenazas Como hicieron con las mariposas Pero el puño no tiembla Cuando razón se impone Y hace que hasta el más pendejo Piense y se embalentone La tierra se cultiva Con nuevas generaciones Aunque haya incorporaciones Con malas intenciones Se rifan las porciones Háblense con el varón Pero primero Tendrán que destatuarse a Luperón Preguntaron Que donde estaban Y yo les ilustro El camino del guerrillero Campesino Que se impuso con machete Aguante el fuete Pero sigue como un tolete Y no le basta Hasta que la travesía complete Al horizonte Se contempla la vista más bella Desde los montes Las palomas vuelan hacia ella Inspiración de mil poemas Como este Popeya Así de hermosa y gloriosa Es mi quisqueya Te presento mis raíces Aparelas de historias Interponen donde pises De rojo a blanco De negro a grises Cegaron nuestra historia Como Cáceres a Ulises Te presento mis raíces Aparelas de historias Interponen donde pises De rojo a blanco De negro a grises Se pierden los colores Y sus cálidos matices Y sus cálidos matices Como este sol que da vida cada mañana Un buen tipo me dijo que brillara con luz propia Que duque mis sentidos hasta que me crezcan ganas Y tal vez a mis preguntas le tendré respuestas obvias hoy Soy escoria versus escarmiento Si me ves tirar la piedra a la luna es pa' medir próximo intento Te digo cuando digo es porque siento Soy como mi propia madera floja que me tumba del asiento Pa' que rompa contra el piso Como de costumbre este daño hace más bien que los tabacos en los que sucumbes Hablé conmigo cuando decidí andar Allí entendí que el manual de vida nunca ha sido estándar Allí entendí que el manual de vida nunca ha sido estándar Moja El manual de vida nunca ha sido estándar Escucha, pensar en frío es lo último, novedad Se disfruta más pagando con la misma moneda Viviendo en bucle hasta que la bóveda se gaste Por eso no malgasto el tiempo, aunque el tiempo me desgaste Si soy humano y no lo tengo como excusa Más bien es la razón por la cual la gente me acusa Si ofendo con lo que hago, nunca culparía a mi musa Solo estoy usando puertas de opciones que todos usan Una salida, una nueva vida Que lleva alguna parte donde ser se convalida Es duro llevar siempre una memoria resentida Por eso busco paz en hábitat desconocida Con un fiel suspiro que me llene de armonía Un lienzo virgen para escribir esta agonía El sol reposa pero ya al final del día Duermo poeta y despierta nueva poesía Y con un fiel suspiro que me llene de armonía Un lienzo virgen para escribir esta agonía El sol reposa pero ya al final del día Duermo poeta y me levanto y es mi día Duermo poeta y despierta nueva poesía Duermo poeta y me levanto y es mi día Duermo poeta y despierta nueva poesía Duermo poeta y me levanto y es mi día Rojo, pero carmín, I'm in, intenso como un batazo del Rexos, David Ortiz por el centerfield, más claros y rosado y dado que es reglamentario el rojo, te evitamos el fuetazo y que te quedes cojo. Rojo, color violento y natural, que represente esfuerzo y da la fuerza a tu mural, con él llega la muerte y más tarde tu funeral es amor y odio en ambos bandos suele estar bien. Rojo, como una alerta por complacer antojos, en una oferta y ahora vives en números rojos, ahora te dan por el ojo y si tú no aflojas, te van a dar hasta que cagues flojo, esto no es fútbol, no vale la tarjeta roja, pagas los bills o ya mismo te desalojan, calma tu enojo, gorgojo, si te acongoja tu despojo o serás blanco del puntero rojo, así que rojo. Rojo ven los ojos, blocharáis, fuck the cops, fuck the red light, como el fuego que arde, el color de mi sangre. Rojo ven los ojos, blocharáis, CD red light, bond y batmine, brotan mis heridas, me da la life, vivimos crujando la red light. Red eyes, red vision, when I'm stressed out, cold stares, cold wreck, when the bloodshed, when the demon demonics you chasing me, if you see how I see, you gon' see a hot saga, hot lava, from october to october, if my life was a motion picture, yeah, guess we call it red actober, growing up without a father, my red heart, yo, I couldn't bother, grew up as a man, I gave a father a pardon, I spit that revolution, every ghetto switch, otro estilo, I for a fire, fire, blaze, in the sand garden, red light is going off, in the lungs, when the sound starts and we bombard them, a force to deliver the red paint switch, that's how we have to calm them, red rum, red rum, where, where you come from, the man, we see the red come, I for a, I for a, yeah, we see the red when we... Rojo ven los ojos, blocharáis, fuck the cops, fuck the red light, yeah, como el fuego que arde, yeah, el color de mi sangre, rojo ven los ojos, blocharáis, CD red light, Bond y Batman, brotan mis heridas, me da la life, vivimos cruzando la red light. Rojo es el color del amor, de los enamorados, de la sangre que corre por tus manos, rojo es el color del que tiñe la piel, cuando pasa de ser niña a convertirse en mujer, rojo comunista, como la pista, del opresor que restringe la libertad de un periodista, y aunque insista, sus golpes demuestran que sigues con él por masoquista, rojo carmín, como beso de despedida, como la manzana que por dentro está podrida, porque da igual como esté vestida, si traes dinero, siempre te dará la bienvenida, como números en la cuenta de mi banco, extracto de cuenta que cuenta tus encantos, si yo lo aguanto, ya no me importa cuánto, porque hasta el diablo alguna vez se le dijo santo. Rojo ven los ojos, blood share ice, fuck the cops, fuck the red light, como el fuego que arde, el color de mi sangre. Rojo ven los ojos, blood share ice, CD red light, Bond y Batman, brotan mis heridas, me da la life, vivimos cruzando la red light. Rojo ven los ojos, blood share ice, fuck the cops, fuck the red light, como el fuego que arde, el color de mi sangre. Rojo ven los ojos, blood share ice, CD red light, Bond y Batman, brotan mis heridas, me da la life, vivimos cruzando la red light. Así red, así red, I fear it, I fear it, I fear it. Yeah! Mm-mm! Woo! Ay, 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 ay! dice, dice, esto dice así Fuego, y dame fuego Hoy lleve fuego, pero dame fuego Hoy lleve fuego, pero dame fuego Hoy lleve fuego, pero dame fuego Y dame, dame, dame fuego Hoy lleve fuego, hoy lleve fuego Pero dame fuego Hoy lleve fuego, pero dame fuego Hoy lleve fuego Abre el paso, a ver tú Y no vayas de niggas con actitud Que la etiqueta de un shampoo Tiene más punchlines que tú Deshoneto el peso neto Empezó en esto hace mucho Pero luchó hasta sacar algún y vio la luz Voy alto y cuando quiero rapiar reparto Rimas al por mayor fabricadas pa' de infarto Todo el mundo sabe que cuando arranco Ataco como un bronco y les tranco Hasta arrojarlos por un barranco Soy franco como Frank Sinatra, pero si alante Muchos empezaron, no aportaron, no importante Por eso mi gente no está, para que te aguanten Pero cuando yo aparezco me aclaman Como el que parte, irrelevante Bueno quizá, pero pa' ti te gusta el dolor De cabeza y soy como un gel o catil Siempre lo suelto crudo sin pasarlo por el grill Rebozándose de sangre, sádico a los silent kill Lo kill bill, ese bill va de viril Y sin skills no es más que un mediocre civil No entiendo los estándares de un tema proyectil Si lo que es duro para muchos pa' mí suena gentil Y así voy omitiendo olvidar y sobresaliendo Estando molestando por lo que vengo escribiendo Pensando en lo que estarán diciendo Me adelanto, no viven mi vida No saben por qué lo estoy haciendo Corre que te dejo atrás Quien va adelante, ya le llevo mil vueltas de más Compitan contra el horizonte y no van a llegar Les encanta perder el tiempo y yo lo voy a dar Hoy llueve fuego, así que corre que te dejo atrás Quien va adelante, ya le llevo mil vueltas de más Compitan contra el horizonte y no van a llegar Les encanta perder el tiempo y yo lo voy a dar Hoy llueve fuego, así que fuego Y dame fuego Hoy llueve fuego Pero dame fuego Pero así son, son de ilógicos Pronuncian tanta mierda que parece que en la boca tienen cólicos Entiéndase que este mes se calma la C Que se propaga como plaga con temas pa' su merced Es así de simple, yo tengo el temple Me das un teamplay, se empleo hasta hacer algo que contemples Yo causo impacto sin necesidad de un rifle Y dejo más secuelas que un trauma pa' que lo reflex No tengo estudios a nivel como un decano Pero imprimo como gano, no me gusta el HP Aunque a veces me hago un lápiz, prefiero boli en mano Y así fluir sin fin con el fin de demoler Úntate mentiole mientras yo esté mediéndole No lo cojas pole, olvídate de acomodarte Porque esto va a doler más que perder en dólares Y faltarán solares para correr y no quemarte Así que corre que te dejo atrás Quien va adelante ya le llevo mil vueltas de más Compitan contra el horizonte y no van a llegar Les encanta perder el tiempo y yo lo voy a dar Hoy llueve fuego así que corre que te dejo atrás Quien va adelante ya le llevo mil vueltas de más Compitan contra el horizonte y no van a llegar Les encanta perder el tiempo y yo lo voy a dar Hoy llueve fuego así que fuego Hoy llueve fuego, pero dame fuego Hoy llueve fuego, pero dame fuego Hoy llueve fuego, pero dame fuego Y dame, dame, dame fuego Hoy llueve fuego, hoy llueve fuego Pero dame fuego Hoy llueve fuego, pero dame fuego Hoy llueve fuego Y dame fuego Toma represalia Es elemental, es una tortura mental Tanta mierda aguantar, tanto negar y quitar Tanto mentir y robar, compay Hace más grande al vacío existencial Para mí, cómo convencerme Cuál es el precio en el que voy a venderme Cuál es la moda, cuál es esa mujer Es la droga que me hará enloquecer No tienes nada para hacerme caer Sistema sucio, no me puedes joder A pesar del abuso bruto de tu poder La verdad sigue en curso Yo me sé defender, sé cuál es mi deber Así que asumo mi papel Soy un sumo sacerdote armado con un pincel Que en esta amarga realidad dibuja gotas de miel Endulzándote el ser Voy a seguir siendo fiel Aquel que intenté detener este tren Va a encontrarse de frente con esta mente en mi piel Perfectamente tatuado, tengo el plano que reconstruye y deja sano a cada ciudadano impactado Mi mano temprano ha saludado al hermano, ha silenciado al enano, ha extrangulado al gusano Que en vano, ha intentado más de mil atentados en contra de este veterano que derrite a tiranos Dándole donde más le duele El amor trajo una represalia Porque muchos se esconden cuando un pueblo se calla Y es dirigido por unos canallas Con la poesía o con fuego de metralla Hoy es el día de la represalia Y es demasiado malvado el daño que han provocado Se han confiado pensando que nuestra lucha es en vano Repito en vano, porque libertad no hemos conseguido Más bien latigarnos de nuestro verdugo elegido Jamás convencerán a este exiliado afligido Con su guión demócrata por idiotas dirigidos Porque son déspotas, ya ha demostrado este subjetivo Activos lavados en las obras que cobran sus hijos Son tantos llantos, gritos violentos, pobres hambrientos Son tantos los abusos que se olvidan con el tiempo Pero ya se terminó, el pueblo está despertando Más hermanos como yo seguiremos contraatacando Tomando represalia en contra de un imperio Que estruja los bolsillos a quien no deja criterio Prolonga la enfermedad vendiéndola como un remedio Y si callamos, jamás nos tomarán en serio Hagamos que sepan que estamos vivos A ese empleado consentido que ha querido nuestras vidas va a lograr En la unión está la fuerza y la fuerza puede que ejerza Lo que sentados conformes nunca podremos lograr Por tu gente, mi gente, este MC no se calla Trato de concientizar y dar por qué de esta batalla Somos unos millones contra algunos Cabrones, mi libreta está cargada y cuando dispara no falla Que lo que en su bolsillo crece Regresa a quien pertenece a ese obrero que olvidó cómo soñar Despierta, la verdad no está en el televisor No te burles del que reclame, no aclames al opresor Ni al sistema que hace ver esto formal Y que lo aceptes como tal, monumental Mierda esa que nos cuentan Luchemos juntos que como sentimos sientan Lo que pasa cuando la mentira y la verdad se enfrentan Con las palabras, los puños, con amor o con armas Por cualquier día que sea necesaria Hoy es el día en el que el silencio estalla Con la poesía o con fuego de metralla Hoy es el día de la represalia Con las palabras, los puños, con amor o con armas Por cualquier día que sea necesaria Hoy es el día en el que el silencio estalla Tanto dolor trajo una represalia Porque muchos se esconden cuando un pueblo se calla Y es dirigido por unos canellas Con la poesía o con fuego de metralla Hoy es el día de la represalia Hoy es el día de la represalia Hoy es el día de la represalia Y te convertiste en poesía Que afloreció dentro de mí como nada lo hacía Sediste tu bondad y ofreciste aunque no pedía Apareciste cuando pensaba que ya no podía Y te quedaste confiando ciegamente me apoyaste Me diste a las nuevas pa' volar sobre el desastre Mis heridas cosiste cual fue el sastre Tu lastre impidió que lo que dolió hace tiempo me arrastre Y como cómplices de vida cuidando uno del otro Buscamos la salida intentándolo todo sin imponernos medida Porque aquí la piedra que no se lanza en la perdida Eres tú mi elegida y yo también el tuyo Disfruto tus caricias con mi instrumental que fluyo Tus abrazos cobijan cual cristal y te encabullo Si pierdo los estribos te escribo y reconstituyo Te late el corazón a mi son y sazón Que baje Dios y vea si no tengo la razón Me transmites la calma alma que me hace entender Que pa' poder flotar no hace falta un superpoder Me late el corazón a tu son y sazón Que baje Dios y vea si no tengo la razón Tan solo con mirarte ya me hiciste comprender Que el hombre no puede sobrevivir sin la mujer Y por mi bien allí estás tú Because it is only you My dreams have control That's what makes me feel really strong Y por mi bien allí estás tú Because of you I have a space Within your soul I can hear the spirits in my head Y te hiciste filosofía Saltaría al vacío si al otro lado estarías Ahora el tiempo sin ti me pasa lento y pesado Corpulento me siento en un cuento acabado pero honrado Respetando el espacio que nos damos Porque la ausencia nutre las ganas de estar al lado Pa' abrazarte y sentir todo el arte divino Que el destino interpuso en mi camino Tan dulce como miel Tu piel como la seda Se da el donde y como Te como como pueda La diferencia entre tú y la Miss Universo Es que es Miss Universo Tú eres mis sentimientos y mis versos Quiero ser el responsable de tu sonrisa Quien te haga viajar sin visa Y el poeta que te inmortaliza Tú localiza un lugar entre las estrellas Que yo me encargaré de hacerte volar entre ellas Roba, roba, haría el tiempo Para tenerte más Para poder darte más Pero quiero, quiero, debo y siento amor Que si pierdo el control Nos conviene a los dos Hoy, 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 hoy Los tres gratos sonrisa Barbar, barba, деbo y emocionante O otra punto Que si pierda el tiempo Fás��, la diferencia Para poder adorarse RO Patienten Chau, chau, chau 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 Los eventos que me puede la tristeza Y me da fuerza pa' salir de estancamientos Porque el secreto de avanzar Es comenzar, dejé de ponerme límites Y empecé a ver mi libertad Aprendí a dejar atrás lo que no aporta No cargo más la piedra que me aparta De lo que se importa, de mi familia Los que siempre están conmigo, abrazo a mis hermanos Comparto con amigos Porque al final te digo algo que ya sabes tú Que bien acompañado en la sombra Es mejor que andar solo en la luz El dolor de ayer es fuerza de hoy Por eso piso firme en cada paso donde estoy Enfrentando contratiempos, viviendo a mi manera Que no pasa el invierno, no verá la primavera El dolor de ayer es fuerza de hoy Por eso piso firme en cada paso donde voy Enfrentando contratiempos, viviendo a mi manera Que no pasa el invierno, no verá la primavera Tengo valores que valen más que el dinero Que ofreces a cambio, ando sin cambio Soy un tipo entero, puro y sincero Fluyendo contra corriente, aunque me vean callao No ocultaré verdades como un presidente Siempre adelante, no es que haya poco tiempo Es que perdemos mucho en contratiempos Por ejemplo, intentan convencerme de cambiar mi calibre Que esto no deja, sin embargo me deja ser libre ¿Me sigues? La fuerza del dolor te enseña a madurar Y los consejos no te garantizan que vas a durar Pero son como guías Te enseñan a sudar correctamente Pa' que sea singular o del plural Dedico el tema al que me quiera ver crecer A los que ya no están o decidieron desaparecer Yo no trabajo pa' otro gusto que un placer Esta es mi música y no la cambio ni volviendo a nacer ¿Bien? El dolor de ayer es fuerza de hoy Por eso piso firme en cada paso donde estoy Enfrentando contratiempos Viviendo a mi manera Quien no pasa el invierno No verá la primavera El dolor de ayer es fuerza de hoy Por eso piso firme en cada paso donde voy Enfrentando contratiempos Viviendo a mi manera Quien no pasa el invierno No verá la primavera Que arregle la carretera Que haga algo Que en el campo que está la riqueza del pueblo Si no hay campo Si no hay agricultor ¿Cómo vive el pueblo? Ni hay leche, ni carne, ni habichuelas, ni nada Eh, pues por el campo, eh Y si no se apuna por el campo, eh Así mismo ¿Cómo no vamos a ir?